El viernes 5 de agosto, en forma puntual a partir de las 20 horas, se desarrolló el acto inaugural del Campeonato de Integración Femenina 2022, el cual estuvo suspendido por la pandemia desde el año 2019. En la cancha bajo cubierta del Parque 25 de junio, se cumplió el acto. Realmente, por una parte, me siento contenta, porque a los tiempos estamos reuniéndonos de nuevo, desde el 2019. Por otro lado, qué tristeza de ver que el deporte femenino se va perdiendo en nuestro cantón. Es triste, ¿por qué? Porque antes me acuerdo que habían 8, 9, hasta 10 jorgas, y lamentablemente hoy en día contamos con 5 jorgas. La presidenta de la organización femenina pide a las mujeres de Girón que se organicen y beneficien de las bondades que trae el deporte. Entonces, les invito a que se hagan, como vulgarmente decimos, cabezas y saquen sus equipos. Además de jugar, siempre nos vamos a desestresar, nos vamos a quitar ese estrés que tenemos un día a día. A pesar de que el campeonato ya se inauguró, y mientras aún no inicien los encuentros, los grupos femeninos de interesados pueden solicitar ser inscritos. Si hay alguna jorga que quiera todavía integrar, bienvenido sea. Mujeres, no nos quedemos de los varones. Los varones recién hicieron un campeonato, están con 6, 7, 8 jorgas. Nosotros, ¿por qué quedarnos fuera? El deseo de la dirigente se sintetizó. Esperemos que nos vayan de lo mejor, poquitas pero valientes, como decimos, no importa con eso. Recuerden que el deporte nos une, sí nos une, furada de la cancha, porque cuando estamos adentro queremos pegarnos, pero salimos de la cancha, somos amigas, amistades duraderas. El jurado calificador escogió como madrina a la señora Nancy Villa de la Jorga Matrix, en tanto que, para el equipo mejor uniformado, Hemos tomado en cuenta y hemos considerado el equipo del barrio Héroes del Portete, al ser el único equipo que en realidad está con un uniforme exterior y un uniforme interior. El típico juramento deportivo también se hizo escuchar. Compañeros deportistas, ¿juráis defender con honor y valentía los colores de vuestras camisetas? Si así lo hacéis, que Dios y la patria os premien, caso contrario, ella os demanda. Son tres disciplinas las que se jugarán en diferentes escenarios deportivos. El martes, ecuavole en la cancha del Parque 25 de junio. Miércoles, fulbito en la cancha sintética de la Liga Deportiva Cantonal de Girón. Y el jueves, básquet en el Coliseo. Las jornadas empiezan desde las 7 y 30 de la noche. Y, en caso de que en los próximos días se inscriba otra jorga, se adelantarán media hora. Desde la organización se pidió recalcar la puntualidad, como también la inasistencia de autoridades municipales al acto inaugural.